Afortunadamente podemos decir que no hay inflación, que no hay carestía y por eso es importante el informe de Ricardo Sheffield. Y luego terminamos con el avance en las obras, lo que se ha avanzado en la refinería, que es muy importante. Ahora con la crisis en los precios del petróleo yo creo que se entiende mejor el por qué necesitábamos construir esta refinería, el por qué fue un error no construir una nueva refinería en 40 años. Es de sentido común, no es lo mismo extraer petróleo crudo y venderlo que extraer petróleo crudo y procesarlo en nuestro país y convertirlo en gasolinas y en otros productos petroquímicos. Eso se les olvidó en el pasado. Por eso ahora todo el esfuerzo es el de darle valor agregado a nuestra materia prima, la rehabilitación de las refinerías y la construcción de la nueva refinería para no tener que comprar las gasolinas, como lo tenemos que hacer, desgraciadamente en la actualidad, en un 60 por ciento de lo que consumimos. Entonces, por eso la importancia de la autosuficiencia en combustibles, entre otras razones de peso. Y lo del aeropuerto, que es también una obra importante, todas las obras ahora, tanto del sector público como del sector privado, son fundamentales no sólo por las obras en sí, sino por la generación de empleos, porque necesitamos que se generen muchos empleos, va a ser parte fundamental de la reactivación económica. Sobre el petróleo se me pasaba a decirles que el miércoles va a acompañarnos la secretaria de energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo. Les adelanto que nos fue muy bien, requeté bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles, les vamos a dar todos los detalles.